Yo he vivido sin vivir hasta tocar el cielo Esperando ver que llega Bebido sin vivir y con un vacío Que por fin vas a llenar, llenar Solos, nomás, juntos Para siempre, baby Yo seré tu hombre, mejor amigo Seré también el que llene de amor Tu gran corazón Oh, hoy diré que sí Por amor, hoy diré que sí Porque los dos llegamos a la cara Oh, hoy diré que sí Por amor, hoy diré que sí Porque los dos llegamos a la cara Oh, hoy diré que sí No hay allá Ven Voy a vivir la vida junto a mí Junto a mí Junto a mí Today We will start a journey con Let's explore the future juntos O hasta el final Juntos acá y juntos allá Oh, hoy diré que sí Por amor, hoy diré que sí Porque los dos llegamos a la cara Oh, hoy diré que sí Oh, hoy diré que sí Por amor, hoy diré que sí Por amor, hoy diré que sí Porque los dos llegamos a la cara Oh, hoy diré que sí Por amor, hoy diré que sí Porque los dos llegamos a la cara Oh, 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 oh Gracias.